Señoras y señores, este canal no se dedica a las reacciones de música, pero hoy quiero hacer la excepción por cariño, por amor, porque soy uno de los fans que realmente sigue a El Código 36. Y pues, como sabrán ustedes, hace tiempo, Adrian Music, en sus posts de Instagram, este personaje que durante mucho tiempo se ha mantenido en una faceta incógnita, pero que muchos de nosotros a veces nos hemos atrevido a decir que él es el Gwent del Código 36, pues puso una publicación en la cual aparece una carátula de, una carátula rediseñada, como lo fue la carátula del álbum de Crónicas de un Demente del Código 36, pero ahora con, en el centro donde iría el Gwent, pues la cara de, la máscara de Ovnik, de Adrian Music, a un lado Abril Mancilla, hermana de Eric Mancilla, o sea de El Reque, y del otro lado donde iría Cruel, Antonio López, pues está Junior López, Junior López. Entonces, tanto Junior como Abril, pues son raperos, artistas igual que cantan rap o hip hop, y pues el de en medio, bien sabemos que, a ver, no queremos hacerlo como una aseveración, pero muy probablemente sea Gwent que por fin Adrian Music revele a través de esta canción que él es Gwent. Entonces, hoy vamos a hacer esta reacción de la nueva canción que, dada esa carátula del álbum, pues hoy viernes 18 de noviembre, sale Abril Mancilla featuring Junior López, La Cruz del Recuerdo, video oficial en el canal de Adrian Music. Entonces, vamos a analizar esta canción, vamos a reaccionar, altas expectativas, porque muchos fans hemos estado pensando que aquí va a cantar Gwent, entonces no sabemos lo que nos espera. Vamos a darle a play a esta canción y espero que disfruten la reacción. Cometen ahí tus expectativas de esta canción, si te gustó, vamos a escucharla. ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! ¡No! En los viejos tiempos. Intro por parte de Junior López, de Abril Mancilla. Y, ojo, escucharon la instrumental. Ese instrumental es de Temores y Tristezas, del Código 36. Donde sale el sample de Rigo Tobar. Y así pasan los días. Y solo mis poesías. ¡Ah! ¡No puede ser! Va, va, va. Me agrada, me gusta. Vamos a ver, creo que va a iniciar abril, creo. Parece que va a iniciar abril. Va. No, 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 Abril. Abril. Te pasas. Te lanzabrí. Fuera de la realidad. Mi mundo no es normal. He intentado cambiar. Es la, la, como, como el reque. Como el reque. Ah, es que, o sea. Abril, reque. Hermanos. La voz. La voz, hermanos. Ahí está el reque. Reque. Donde quiera que estés. Tu hermana está sacando la casta. Está sacando la casta. Maldito fruto prohibido. Me pone mal. Fruto prohibido. Tengo muchas cosas encajadas en mi pecho. Recordando los viejos tiempos. Yendo pa'l techo. Ah. Me pregunto qué será de mí. El día de mañana cuando me vaya de aquí. Fluyendo con mis rimas. Sigo haciendo de las mías. De momento, o sea, es que es increíble cómo podremos, cómo podíamos, cómo podríamos asociar tanto la voz de, 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 de abril con, 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 con reque. O sea, con Eric Mancilla. Ese tipo de flow. Esa manera de, de alargar los versos. De alargar las palabras. Eso es muy de reque. De aquí. Fluyendo con mis rimas. Fluyendo con mis rimas. Sigo haciendo de las mías. Sigo haciendo de las mías. Eso es código 36. Me siento sin alegría. Yo no sabía que todo terminaría mal. Solo escribo lo que siento. El instrumental. Qué barbaridad carnal. Uh. Eso también es Eric Mancilla. La, 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 la. Eso también la, creo que la, eso también como que lo decían en Fuera de la Realidad, ¿no? Mi, la, 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 la. Bueno, inserten ahí en los comentarios cuál es la canción en la que reque dice. La, 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 la. Eso también lo hace reque. Pero muy bien. O sea, a ver. Una cosa es Eric Mancilla el reque. Pero hay que reconocer que Abril, aquí, en este verso. Bravo. Bravo, Abril. Sabemos que estás ahí con tus proyectos. Que has tenido, este, tocadas. Algunas, algunas canciones por parte de, 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 por parte de ti misma. O sea, de lo que has hecho. Pero con esto. Esa es como hacerle un homenaje a tu hermano. Y al mismo código 36. Muy bien, Abril. Muy bien ahí. Me agrada. Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. Ajá. Es como revivir. Pues los viejos tiempos. Así como lo dice ella. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Fans? ¿Fans del código 36? ¿Quién es él? ¿Y quién está en la máscara? ¿Dualidades? ¿Coincidencias? ¿Fantasmas? Queriendo bajar de ese efecto y yo lo consigo. ¿Fumarme las letras que escribo es un alivio? Junior López en el... Bien ahí, bien ahí en el coro. Esas tomas. Y que aparte que esté en blanco y negro, me agrada bastante. Me agrada. Ojo. Con la... Con la ropa de David Clotting. También aquí traemos David Clotting. Del Davo. Bien. Va, va, va. Va Junior López. Va Junior López. Un alivio. Junior López en el micro. Dios. Cuídame de tanto el... Te pasaste de lanza. Junior. ¿Escucharon lo que acaba de hacer? ¿Escucharon lo que acaba de decir el vato? Escuchen cómo empieza el vato. O sea, se la sacó y la puso sobre la mesa. Y la partió. En el micro. Dios. El Dios es muy de Cruel. ¿Se acuerdan de esa canción de Demonios de Odio? La de Demonios de Odio. Cuando Cruel... Creo que sí es Cruel el que canta ahí, ¿no? Cuando dice... Dios. Somos dos con demonios de odio. Dios. Somos dos con demonios de odio. Ah. No, Junior. Junior. ¿Qué pasa? Este pija lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Ay, con una palabra. Vamos a ver cómo salen sus versos. Bien. Bien. Siento que nunca aprovecho ese momento. Tantos problemas que me quitan el aliento. Vivir felices... Ese... Ese... Ese añadido. Ese vocal. De el... Ah. Eso también es muy Código 36. Todo esto es Código 36. Escuchen eso. Escuchen eso. En un momento. Tantos problemas que me quitan el aliento. Vivir felices como vivir en un cuento. Código. De hadas. Fumada tras fumada. Perdóname, jefa, por tu mirada cansada. Eso de... Cuando dice... Perdóname, jefa, por tu mirada cansada. No es una línea de alguna canción, creo, del Código. Pero sí era mucho el reflejo en esas letras cuando decían, por ejemplo... Perdóname, mamá, por esto. O sea, cuando hablaban de perdón a la mamá por lo que ese mismo personaje era, ¿no? Este... Me acuerdo que también había una rol en la que decía, por esas lágrimas de mi viejo, que no sé qué cosa y así, ¿sabes? O sea, eso. Ahí hubo... Ahí hubo una pausa de improviso. Pero era lo que les decía, o sea... Hay muchas buenas referencias. Creo que... O sea, ya vamos dos minutos veinte de la canción. No aparece Wendt. A ver, nadie dijo que eso era... Que iba a aparecer. Quizá esté detrás en la producción o algo, en las ideas. Pero... Es como si Wendt estuviera acá. O sea... Algunas cosas, ¿no? Ustedes también en los comentarios, pues... Podrán ser libres también de decir, eh... La neta, estoy de acuerdo en esto. En esto no tanto. Pero bueno, vamos a... Vamos a dar... Ya casi termina la rola. Vamos a disfrutar del último que queda de esta rola. Que se va para el Spotify. Si es que sale en Spotify... No sé si sale en... Ahorita vemos ahí en la descripción. Pero no sé si sea en algún lugar oficial esto. Que salga. Que salga en el cuello que cada vez más aprieta. El néctar de la flor prohibida ha sido mi receta. Sigo. Eso, eso... Recuerda a la colaboración de Mente en Blanco. Donde andaba Dan Zapata. Con código 36. El néctar de la flor selecta. Ahora te explico todo en esta pista lenta. Mucho tiempo fui feliz y no me di cuenta. Ah, pero no es la misma... O sea, no es la misma rima. Pero es de la canción de la flor. Bueno, ustedes saben. El fruto prohibido. Tortamundos. El néctar de la flor prohibida ha sido mi receta. Sigo. Sigo. Cargando la truta. El recuerdo como castigo. Como castigo. Queriendo bajar. Ahí está el Wendt. Hay que escuchar con audífonos esta canción. Si ustedes escuchan esta canción. No escuchen a lo mejor la canción en este video. Vayan a la original. Pónganse los audífonos. Y traten de escuchar quienes cantan en el coro. Suena Wendt. Suena Wendt. Suena Wendt. Como castigo. Queriendo bajar de ese efecto. Y no lo consigo. Cumarme las letras que escribo. Es un alivio. Es un alivio. Ya. Ni como el... Ahí está. ¿Escucharon? Ah, ah, ya. Eso es Wendt. Ahí está Wendt. Ah, ah, ya. Ah, escuchen. Es un alivio. Es un alivio. Ya. Ahí está. No puedo olvidarte. Ahí quedó. Ahí quedó. Padre. Ahí está. Oh, Arian. Esa lágrima al final. Una lágrima. Una lágrima. Una lágrima. Y se agacha. Ah, Arian. ¿Qué te digo? Sentimientos encontrados. ¿No? Se vale llorar. Se vale... A ver. Vamos a ver qué tiene acá abajo. No dice... No dice si... Productora y Love Haters. Pero no dice si... Qué onda con lo de la... Si sale en Spotify. En dónde. Pero bueno. Seguramente en Spotify aparecerá. Del lado de Arian Music. Abril. Abril Mancilla y Junior López. Ahí está la reacción a Código 36. Ah, imagínate, ¿no? Ah, tremendo alucín. Eh, perdón si me vi muy alucín. Escuchando o queriendo escuchar a Wendt en los coros. Para mí fue como si lo hubiera escuchado. No tengo idea. Pero... Ahí está la reacción a Abril Mancilla. Con Junior López. La Cruz del Recuerdo. Vídeo Oficial. Arian Music. Y por qué no decirlo. Ahí estaba el Wendt. Los verdaderos fans del Código 36. Sabemos que él era Wendt. Ahí está Wendt. Ahí está... Eh... Haciendo un pequeño... Cameo. Nada. Un pequeño... Pequeño... Pues sí, un cameo. Entonces, pues... ¿Qué te pareció esta reacción? Dale... Pues dale like, ¿no? Mínimo. O sea... No... Te digo, este canal no se dedica... A reaccionar a canciones. Pero... Quise hacer esto porque... Yo quiero mucho al Código 36. Todos los días... Al menos no puede faltar... Una, dos, tres... O hasta cuatro rolas de ellos... Camino a la universidad. Entonces, Código 36 marcó una buena generación. No hagamos muy largo este video. Solamente quiero decirte que... Fue como escuchar nuevamente al Código 36. Muy bien. Por Abril Mancilla. Por Junior López. Por Arian Music. Todas las personas que colaboraron para que esto fuera posible. Qué bueno. Mis respetos. Y que siga creciendo, pues... El rap mexicano. Ya veremos después... Si hay algo... Otra cosita parecida o así. No sé. Pero... Pues... Esperemos. Esperemos que... Que sí se pueda hacer, ¿no? Los fans podemos hacer grandes cosas. A ver si es que toman en cuenta algunas ideas. Sale. Pues... Nos vemos. Y hasta pronto. Gracias por haber visto este video. Pero... ¡Suscríbete!